Enfúzcanme allí! Allí ve! Ese desgraciado me agarró mi ve! Me metió en mi saci ve! Vayan a tirarse! Vayan a tirarse! Vayan a tirarse! Vamos a hacer la espera! Para mientras suben los bichos! Van! La misión de ellos es dominar el tururuy! Que se encuentre al frente de mis ojos! Ahorita se los voy a enfocar! Que ese animal de allí miren! Ahí ve! Ese es el tururuy! Y este es el otro! Esta es la madre! Este es el hijo! A mi me agarró el hijo cuando venía! Cuando me agarró! Me agarró! Me agarró! Me agarró! Me agarró para abajo! Y me llevó para allá! Bueno! Ahí no te saca! Ahí no te saca! Pero flotador! Quítatelo! Tienes que quitarte el flotador! Porque ahí no te va a sacar! Ya ha visto los bichos! Aquí ve! Camarón! El que viene de verde allí! può! Tienes que quitarte el hielo! Tienes que quito! No te van aгрare! Tienes que quito! No te vasei! No! No te vas! No te vas! No me agarró! No te vas! en sus marcas ahorita viene Juan detrás viene Joelito detrás viene la Normita y detrás viene la como se llaman ay lo agarró la Normita la agarró la Normita la agarró también viene 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 la KT la agarró la agarró viene para tierra la Bicha la agarró ¡Cataleya! mira la KT la KT tiene Choco Jero Barro Cabalito viene la Nayeli viene el sapo viene el sapo sapo ahí viene la KT va no no va no quedate Ahí viene Giro, ojalá le dé vuelta ahí Le va a faltar Giro, ojalá le dé vuelta Giro Giro, anda tiraste el diomático Viejo, que la regó Ah, el viejo, la regó el viejo Viene Don Gain Ahí no Tompey Lévé Voy a Dale, ya vlo Para acá Cepello, voy yo también Viene Don Gain Diablo Diablo Camarón quedó doliente Sí 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 camaro no lo podía yo estaba grabando un chorba a todas las bichas cuando venían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ya pasaron todo de acortarlo y de repente las carnes tiene que ser la primera y la última es y se vio que yo sentado a la camina la sumergió me dio una revuelcada y quedó cabal como brincó aquí me golpeó la uña mira esta sangra tengo yo lo metí la verdad también te gustó a Pei también le dio la revuelcada también no, en el mismo lugar donde pasó usted a mí me dejó yo venía bien orinando te miraba enorme hay que buscarlo por este lado pero es que a Pei no me vea llega un momento donde uno cae y solo se resignan a esperar a que salga y no la Carmen va a tirar aire por la nariz y por la boca le dice sapo porque la Carmen venía así te jade, calmate le decía sapo y está chido ¿qué pasó? dale, dale contá como te decía sapo me está saliendo sangre me parece que eran de las piedras pero no ¿qué onda Carmen? ¿te gustan estas aventuras? te gusta pa es que se nota que le encantan a mí no me gusta a mí me encanta de todas las que andas aquí vos sos la más miedosa la pregunta es ¿por qué? tienes chaleco anda chaleco ya recorriste como un kilómetro ya viste que preocuparte es lo peor que puedes hacer los flores que van así me hunden y me dan vueltas y el tururú pues y el tururú pues el tururú pues el diablo se los enseñó no lo hizo no lo hizo ahorita para explicarle a ella por no lo guía mira el chaleco me guía yo pegué al diablo yo no la llame conmigo yo no la llame conmigo yo no la llame conmigo ella solo se deja ir si es que deja el tururú le da miedo sumergirse dale el tururú que bien raro ahora quiero ver voy a practicar con ella vení vení venga 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 como que tiene una pierna chiflón ahí donde esta sapo tiene que ser anda chaleco anda chaleco anda chaleco ahí vamos un poquito más allá me hablo de mi ahí te voy a decir algo 1 2 3 esta es loco esta es loco buena mala mala así es mira cuando te agarras dos tururú soltala diablos mira te voy ahí está para chico ya es que así la barra te voy a decir qué no respirar respirar es que es lo que hay que hacer es respirar caer y la hacer subir pero no la garra sí cuando nos meten al río es que así era porque los tururú no no es que va a ser Yo creí que iba a ir y iba a decir, pero viene la garra y la agarra. No, pero eso tiene razón el carro. ¿Cómo le hizo el diablo? La garra o la garra. ¿Cómo fue? Ahí está respirando. Y viene el Maya. Respirada. Respirada y la garra. Y la garra. Esa cosa no te da chance. Es que es cierto. No tiene razón. No te da chance. Solo vi que él hizo. Y la pata levantó. No te da chance, viejo. Hubiera visto a Lipe qué chance le dio. Si Lipe fue él. Así respiró, mira viejo. Sin mentira. Lipe sí respiró. ¡Hipopótamo! 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 ¿Sabes? Mi respeto a la norma, la Catalea y la Nayeli quedan sin chalecos. Un aplauso para ella. Un aplauso en su casa. Un aplauso en su casa. Un aplauso en su casa. Es que lo que yo le decía a la Nayeli, dice que una vez me estoy cuidando. Y es cierto, pero ella tiene experiencia por si bien. No, 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 está bien que otra persona. Nayeli tiene 8 años de experiencia. ¡Ay, micro! No, más porque antes de estar en el canal yo ya estaba conmigo igual. Tengo que la Nayeli. hay más comida con chaleco los pejean no vienen más no por eso, a eso me refiero yo no porque... otro pedido, otro pedido compremos en Amazon vamos con chaleco para... entonces vamos de vuelta quiero que para nadar la oficina si me cuesta nadar a mi con los chalecos a todos los días con mi a todos los días con mi yo con las pequeñas holas cambia la cabeza cambia la cabeza